Volvemos al mismo tema, ¿por qué somos tan falsos? Dios mío, ¿por qué no? Porque no aceptamos, mira, todos la regamos, todos en algún momento hicimos una tarugada que no estuvo bien, todos, ¿no? Llámale ahorita, llámale cuando tenía 15 años, llámale cuando tuve 20, lo que quieras. Todos hemos hecho cosas buenas, ¿no? O sea, como que así es la vida y así es como vas a aprender a lo que voy. Ya ves que Inés Gómez Montt estuvo, que la que la operaron dos veces, que del cerebro y que no sé qué, ok, afortunadamente salió muy bien. Obviamente la mujer tiene el dinero necesario para ir con un buen médico privado y que la atiendan como Dios manda y mandó poner ahí en su habitación todo un, ¿cómo le llamaremos? Una sala de hospital. Para que, para que la pudieran estar checando ahí las enfermeras. Qué bueno que tiene la posibilidad porque eso sale cariño. Y tenía las nanas para que se encargaran de los niños. O sea, tienes afortunadamente todo lo que casi nadie tenemos como para que puedas estar bien y tranquila, por lo menos recuperándote. Bueno, ok. Sale ya de todo esto. Ya está muy bien, ya está empezando a hacer su vida normal y lo cual es muy bueno y la felicitamos, ¿no? Pero resulta que de las primeras cosas que hace Inés Gómez Montt es salir a dar una entrevista, ¿no? Supuestamente para hablar sobre el proceso que fue la enfermedad. Bueno, sale, le da la entrevista a Mónica Novera. Está bien. Ya empieza a hablar de cómo fue el proceso y qué pasó y qué sintió y cuándo y por qué y cómo le hizo y todo. Ok. Pero después la entrevista se voltea porque empiezan a hablar de su ex. Ajá. De este, ¿cómo se llama? Díaz, Díaz, ¿no? Ajá, pues, ay, ¿cómo se llama? ¿Juan Díaz? No. No me acuerdo. Bueno, este, este señor, ¿no? Díaz. Este, ya empieza a hablar de, de, de cómo estuvo la relación y por qué tronaron y por qué no llegan a un acuerdo y por qué este y por qué el otro. Javier Díaz. Javier Díaz, ok. Y entonces resulta con que empieza otra vez con la historia que ya ha dicho. Que si ella se molestó porque él se llevó a los niños y un día dejó a la niña y la niña se fue solita a las tres de la mañana al muelle de donde estaban y si no ha sido por no sé quién, la niña se pudo haber caído al lago y todo. Eso lo cuenta ella. Cuando yo entrevisté a Javier Díaz, él juró y perjuró que eso no fue cierto. Que, que sí se le escapó la niña y que, pero que inmediatamente salieron a buscarla. No, al pendiente. Y la encontraron muy cerca del muelle. Esa es la historia de él, ¿no? Que, que al final, cada uno tiene su historia y sabrá Dios a quién le creemos de más y a quién le creemos de menos. En eso no me meto. Pero lo que me llamó mucho la atención es que dice que cuando explotó ya la bomba para que se divorciara de Javier Díaz fue cuando se enteró y le, más bien, le descubrió en el celular fotos y mensajes. Ya sabes, ahí debe andarse mandando cositas y demás. De Javier Díaz con una amiga de ella. Que era amiga íntima de esa que tenía además el esposo y que los cuatro se iban de viaje y que los cuatro la cena y que los cuatro esto. Y ya sabes, ¿no? Como ahorita anda con Galilea para que me entiendas. Ah, bueno, no entendió. Háganme cuenta. No entendió la lección. No entendió. Bueno, ya les dije que las amigas son enemigas, pero no entienden. Bueno, pues entonces dice que cuando descubre esto, que hicieron este intercambio y que sabrá Dios cómo fue dándose y en su cara y en cara del marido, ellos andaban ahí romanceándose y demás, que eso le dio mucho coraje, porque eso no se vale, porque es desleal por esto, por lo otro, por lo otro. Y que fue cuando le dijo, no quiero saber más de ti y entonces pido que te divorcie yo. Ya. Ah, ok. Dices, si eso es real, si sí pasó, bueno, ya sí, si no pides el divorcio es porque estás bien unida, ¿estás de acuerdo? Claro. Por supuesto que lo mandas a volar y a la amiga ni se diga. Ok, está bien. Pero lo que me llama la atención es que no termines de decir todas las cosas como son. Ok, sí hizo mal Javier Díaz y esto es real, hizo mal en andar ahí comiéndose a la amiga. Pero lo que le faltó a Inés Gómez Mont decir fue lo que nos contó aquella vez la mamá de Javier Díaz y otras personas que estaban ahí en la entrevista, que tienen que ver con la familia y demás. Porque esta señora que, ¿cómo le dicen? Toto, Teto, Tito, Tita. Tita, ¿no? Tita, ¿no? Tita, bravo. Tito, ajá. Toto, teta, tita, no. Tita, bravo. Y esta señora, entre otras personas, nos contaron que resulta que, no, no me acuerdo si nos contaron esa historia de la supuesta amiga, pero lo que sí nos dijeron, que fíjate nada más, que, ¿cómo? ¿Cómo va? Cuando, cuando Inés Gómez Mont conoce al que ahora es su pareja, que no sé cómo, a ver, búscalo, cómo, cómo se llama, pero cuando conoce al que ahora es el esposo y el papá de sus hijos más pequeños, este, resulta que ese, que ese muchacho en aquel momento. Víctor Álvarez Puga. Ándale. Bueno, pues él, ¿de quién crees que era novio? ¿De quién? ¿No tienes idea? No. De la hermana de Javier Díaz, de su cuñada. Pues eso sí nos los contó. Por eso, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí, 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 Javier lo dijo. Exacto, y la mamá y los demás que estaban ahí. Sí, 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 es verdad. Que era, y ella, ella estando casada con Javier Díaz, siendo pareja, llega la, 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 la muchachita, la hermana de Javier, alguien les presenta a mi novio. Mi novio se llama Víctor, sí, mi novio se llama Víctor, ay, mucho gusto, Víctor, qué bonita pareja hacen, todavía le dijo. Pero haría mejor conmigo, y así, y empezaron a tener una buena relación, amistad y salir, pero entre cuñados y con cuños y todo, ay, qué bonita familia. Porque Inés se llevaba muy bien con su cuñada. Y todos felices, ah, porque además la cuñada quería a Inés como si fuera su hermana, pues la conoció chiquitita. Inés y Javier Díaz se conocían desde los 15 años, eran vecinos. Entonces, obviamente, todos se conocían desde chiquitos y llega la hermana de Javier con el novio y felices. Bueno, el error de la hermana de Javier Díaz fue que dice que la quería tanto y confiaba tanto en Inés, que hagan de cuenta que se encerraba con ella y le empezaba a decir, ay, es que estoy feliz, es que no sabes, Víctor, esto y lo otro y lo otro. Y, ay, ya me entregué a él, este, Inés, qué hago. Ay, no te preocupes, ¿y cómo te fue? Cuéntame. Y la otra le dijo, uy, no, si te contara. Ay, hermana, vieras todo lo que tiene Víctorcito, le dijo y así. Y lo que hace y cómo le hace y subí, bajé y parecía elevador y no, y bueno, y que fuimos al motel. Y bueno, todo le contó. No, la otra estaba bien. No, pues que resultó que se ligó al concuño. Y digo, si el concuño también se deja, ¿no? Bueno, y digo, si tienen estas faltas de respeto y entre la familia, pues ya que te sorprende, ¿no? Cada quien, cada familia, su bronca. Pero a lo que voy, si te vas a atrever a decir que Javier Díaz se pasó de listo porque anduvo con una amiga mientras estaba contigo, pues nomás cierro la entrevista diciendo, ah, nomás les dejo claro que me desquité andando con el novio de mi cuñada. O más le quitándole el novio de mi cuñada. Sí, ya lo quitó y se casó. Pues sí, pero digo, ya suenas honesta, ¿estamos de acuerdo? Pues sí. Pero eso de que, uy, todos los malos son ellos, yo soy el bueno, yo soy la buena, ay, no, no me pasen la frega. Ni dicen que hay fotos de este mentado Víctor con la cuñada en beso y abrazo como novios. Dígate. A ver, ¿de qué se trata? Sí, que se nos contó Javier, ¿te acuerdas? Que dijo yo, una vez que nos encontramos nos íbamos hasta a golpear. Ah, sí. Porque había una relación, había una relación entre ellos, ¿no? O sea, finalmente era su cuñado. Pues sí, ¿no? Y finalmente le puso el cuerno a tu hermana. Y finalmente te bajó a la esposa. Aparte. Ay, no, Dios mío. Vean qué historias. Y dicen que la piruja soy yo. Ay, no, yo nunca le he bajado a nadie. Ay, bueno, a mis primas. En nuecitos. Pero no estábamos casados ninguna. Pero. Participamos por el mismo premio. Y que gane la mejor, dijimos. Ay, no, lo que sí me enteré una vez en la familia, tú, fue que, haz de cuenta, una prima, que no voy a decir nombres, porque luego me echan las hablas, ya me reclaman. Pero una prima, que tiene novio. Que mira, que para que agarrara novio estaba difícil, ¿no? Pero tuvo un novio, grandote y así. Se embaraza. Ok. Para esto la prima, uy, siempre de reventada con los primos. Uy, porque eran los primos, perfectos. Entonces iban que de viaje, que fiesta, que reunión, que comida, que sábado de carne asada, que, bueno, ahí para arriba y para abajo los primos. Y ella con el novio, bueno, se embaraza. Ya está panzona y lo que tú quieras, ya va casi a parir. Y resulta que el novio se le desaparece ya. Ya no quiere saber de la relación, ya no quiere saber de nada. Y empieza el rollo de que seguramente agarró otra y se fue con otra y no sé qué. Y ya, ok. Entonces, este, pues ya sabes que como mujer empieza a investigar porque quiere saber qué pasó. Porque nada más se le desapareció, ¿no? Que hice algo de mal, ¿no? Sí, y aparte, pues oye, van a ser este el bebé y tú qué onda y por qué no me pelas y no vas a responder. O sí, si habíamos quedado en algo y ya saben. Bueno, se pone a investigar la prima junto con toda la parentela. Pero hubo algo raro, hubo gente que no participó en la búsqueda de la investigación, ¿no? Bueno. Pues ya después de mucho investigar, 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 pues ¿qué vas a creer? ¿Qué? Pues no, el novio se fue con el uno de mis primos. Con un primo. Que usa tanga. Ahora usa tanga. Es que eso tampoco lo sabían, lo salió en la investigación. Por eso ya no llegó. Así. Mira. Para que vean que yo no soy la única de la familia. hermanas, primas. Ahora sí que las amigas y las primas son enemigas. Ay, no, qué historias. Pero bueno, eso es lo que pasó, ¿eh? Yo nomás les cuento. Ay, no, no. ¿Cómo crees? Gracias. 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 ¡Gracias!